Música Música Contribuye a cambiar la imagen de la entrada, eso es importantísimo, a darle otro aspecto, más limpio desde el punto de vista de ciudad y también queremos que sirva para poner en valor no solo la historia del río, sino que este es un tema muy especial, por aquí ha pasado todo lo bueno y malo que le ha pasado a Irún en los últimos 200 años, pues tiene que ver con elementos de frontera, por manera que suman, son muchas iniciativas que confluyen en un espacio, en un punto, que por terminar, os recordaría que nos ha permitido obtener una financiación europea muy alta, el 65%, y nos ha permitido abordar, bueno, pues esta cocina. Música